Muy buena gente, bienvenidos a Rainbow Six Hoy voy a hacer un videito express cortito En el que voy a abrir el pack de navidad Que nos regalaron a todos los jugadores Este, bolsa festivas Acá, y me tocó también, tengo una alfa casi normal Como para rellenar un poco Nada, me tocó recién y no lo abrí para grabarlo también de paso Tal vez me toca algo bueno, que se yo Creo que en este paquete que es de Ahí dice Rainbow Six Team Está bastante peor el envase Está lindo, está como pixeleado Como si fuera de regalo Está bueno, me gusta Y nada, creo que supuestamente te pueden tocar Contiene un agente aleatorio Sí, eso, un agente cualquiera Que todavía no tienes De los años 1, 2, 3 1, 2 y 3 Disfruta de las ocasiones Sí, para mí pensaba que era así Porque un amigo recién le tocó uno Y le tocó Nomad Así que bueno, vamos a ver qué me toca A ver qué me gustaría que me toque A ver qué me gustaría que me toque ¿Quién no tengo que me gustaría? Mira, me gustaría Vigil Maverick Y alguno de los nuevos Maverick, Vigil O alguno de los nuevos O Maverick Como máximos O si Bueno, el Finca no está mal Tampoco Tipo no está mal Los que quedan Pero prefería Maverick Los nuevos Zing O Vigil O a lo sumo O mira Así O Eh, alguno de estos No me gustaría tampoco Mucho Ela No me gustaría mucho Finca Más o menos Maestro no No le gustaría bien No me gusta mucho El estilo de juego de maestro Clash Bueno No me gusta nada Ya ves que Ya van a ver cómo me toca Clash Bueno Vamos a abrir primero El El Normalito Vamos Tú, 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 tú Tres, tres Dale, dale, dale Tres, dos, uno Eso Me salió Un azul No está mal Uh, lindo Un monaje Muy lindo Para las pistolitas Ahora lo voy a equipar Eh Era de todos estos, ¿no? Si no Era de esta arma o de esta No, de la otra Justamente la otra Cinco, tengo Con flajes A ver, ¿cuál es? Ah, también tengo Este es el de Toy Juguetito Como si fuera el juguete El arma Este me parece pela Y este, bueno Me gusta esta Así que La nueva Toda la legendaria Pero me la pongo La verdad Cariones, ¿esto qué es? Ah, freno de boca Sí Ahora me acordé Eh Voy a poner rápido Con los demás Con los demás Bueno, todos Hay una pistolita Es esta, ¿no? Sí, es esta Bien Con la boca tengo Sí Así lo hace más rápido Si cambias de página No tienes que tocar Círculo, círculo, círculo Pero para atrás 80 veces Esta pena Es esta alarma Con la boca tengo también Voy a poner Toy Así Así Y más rápido Con truquitos No es la red Este acá Fica la pierna No, este Eso Ah, tengo muchos más Atacantes O sea Estaría bueno Que me toque algún defensor La verdad En el paquete Vamos a ver Vamos a ver Que toca Dale, dale, dale Sí, sí Qué lindo el fondo Davideño Acá hay un copito Ah, qué lindo ¿Quién puede tocar? ¿Quién puede tocar? ¿Quién puede tocar? ¿Quién me toca? ¿Quién me toca? Maestro Bueno, por lo menos Es un defensor No está mal No está mal Defensor No está mal No está mal Voy a ver ¿Se pueden comprar Los paquetes? No voy a comprar No, pero para saber No, no se puede Ah, mira Súper exclusivos Eso A ver Voy a ver Si tengo algún Camuflaje o algo Ahora ¿Accesorio de cabeza? ¿Tengo alguno? No, señor Jeje Está re gracioso Está re piola ese Jeje A ver Formula creo que tenga ¿No? No A ver Todo el mundo usa esta ¿No? Poner Productor Un montón de chapitas Tengo Puñadura Ahora está piola Muy piola esto Porque ahora Antes Tenías que pagar Cada cosita que querías Si querías ponerte El silenciador Y esto O esto Tenías que pagar Las dos cosas Y salía de 150 Moneditas Y era una mierda Porque al final No podías ahorrar mucho Porque si querías Debloquearte Un personaje Con todas sus cosas Te tenías que gastar Bastante plata Porque eran No sé Unos 3000 Con él Entre los accesorios Los mira Los silenciadores Toda esa mierda Se recostaba un montón De plata Ahora está muy piola Que esté gratis Aunque me gustó Me devuelvan Lo que me hicieron gastar Pero bueno Como un boludo Yo había comprado Bastantes cosas Pero es que tampoco Lo iba a usar Sin una empuñadura Por ejemplo Ciertas armas Sin mira Había que comprar un poco Pero bueno Me cagaron Ahora está muy buena Muy buena Antes era muy mierda Realmente Que tenga ese Ese precio Significante Y sin sentido O sea Que nada más Te hacía No poder llegar A comprarte personajes Y era una mierda A mí me gustaba Nada Ahora está mucho mejor Vamos a poner recluta Que no me lo puse ninguno Tengo todos estos Chapitas Le conseguí un rango Para la próxima temporada Que me den la chapita Del rango Pero bueno No importa Tampoco mucho Acá tengo tres A ver Tengo una legendaria ¿Eso es una escopeta? Una escopeta, ¿no? Sí, es una escopeta No lo voy a usar Pero bastante peor El camuflaje Así como selvático Me hace quebrar El de la estofaz Un poco Juegazo, ¿eh? El de la estofaz No, en ángulo Con una escopeta Prefiero esto No Eso A ver que Me pongo un amuleto Voy a cerrar los ojos Y tirar así A ver Este Listo No está mal Me gusta tampoco Como de buzo, ¿no? No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Igual me voy a caer para esta Si me gusta la escopeta La prueba que me gusta Me la quedo En si no tengo Con flajes piola Me pongo este Que me tocó En la otra apertura O no me acuerdo Si lo abrí en vídeo O no Pero Me tocó Abriendo un paquete Bueno, acá lo mismo A ver Me voy a caer con esta No Por el dañecito que tiene Terrible daño Escudo Cozo Escudo Evidentemente Para poder usar los maestros bien Así que bueno Espero que les haya gustado Me acabo de expulsar de un grupo Estaba Había muteado A A los chicos Para Para hacer el vídeo Bueno, me acabo de expulsar Un programa uno Y bueno Nada Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima En la próxima apertura O próximo vídeo DVD O De cualquier cosa No sé De Fortnite De Lo que salga Lo que surja Estaba pensando subirla La primera victoria Que todavía tengo guardada De Fortnite Así que bueno Probablemente suba eso O si no después subo Subo un poco Algún vídeo De algún juego random Por ejemplo Heavy Rain O algún juego Así que vaya probando Para no ser siempre Tan monótono Todos los vídeos Y bueno Creo que quedó piola Me tocó un personaje Más o menos Pero bueno Está bien Está piola Tenía un conflagel Legendario ahí Escondido Que no sabía que lo tenía Como me pasó con Echo Hace bastante Así que bueno Nada Nos vemos la próxima Con un vídeo random O con no sé Con cualquier cosa Pero seguro que sigo subiendo vídeos Pues me encanta Así que Nos vemos Aparte es más Le pongo Me da más emoción Todo el mundo Puedo dar lo que me toque poner Y es como más Me da como más intriga Está muy bueno Me gusta Como más Peso Está bueno Me gusta Así que bueno Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!